Estás en Noticias Siglo TV Un aproximado de 3.500 millones de pesos será el monto inicial que se contempla para dar comienzo con el proyecto de potabilización y conducción de agua desde las presas, esto en beneficio de los habitantes de la comarca lagunera, así lo informó este viernes el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante su visita a Torreón. El funcionario señaló que se trata de un anuncio positivo de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues se trata de una solución que garantizaría el abasto de agua potable para el sector social y agrario, no solo en el corto y mediano plazo, sino también en el largo plazo de acuerdo a las perspectivas de desarrollo en la laguna. El gobernador también fue enfático en el tema de que sea la federación la que se encargue de dicha aportación inicial, esto a través de la propia Comisión Nacional del Agua. Mira, aplaudo que sea para solucionar el problema añejo del agua en la comarca lagunera, espero que se dé en forma integral y que ese proyecto nos pueda de manera contextual dar la solución al problema añejo que tiene la comarca lagunera con la falta de agua potable, con la saturación ya en la extracción de algunas fuentes de abastecimiento y sobre todo también que ese proyecto nos sirva a todos los municipios de Coahuila y de Durango. Es bueno, qué bien que lo anunció, espero se concrete pronto, estamos los dos gobernadores metidos en el tema, tanto José Rosa Seixcuro como su servidor. Ricardo Parada, integrante del Frente Pro Construcción de un Drenaje Pluvial Integral y Sustentable para Torreón, dijo este viernes que pese a que hay un desfase de aproximadamente dos meses en las obras que se realizan en las colonias del suroriente de Torreón para evitar las inundaciones, se estima un avance físico de alrededor de un 40%, por lo que hay altas posibilidades de que se entreguen la fecha estipulada. Reconoció que aún y que las obras se retrasaron presuntamente por falta de la asignación de recursos por parte del municipio, le han dado celeridad y de seguir con este ritmo para cuando inicie la temporada de lluvias no se registrarán grandes encharcamientos que se registraban en años anteriores. Aún cuando la Secretaría de Seguridad de Coahuila asegurara que los hechos registrados en el Palacio de Gobierno en Saltillo, donde un oficial de guardia fue baleado por su compañero, fue un accidente, la Fiscalía General del Estado intentará demostrar que se trató de un acto intencional. Fue durante este viernes que se llevó a cabo una audiencia inicial en el Centro de Justicia Penal, donde se decretó como legal la detención del oficial y durante el desarrollo de la audiencia, se le imputó el delito por lesiones gravísimas, por pérdida de miembro y función. Cabe recordar que fue el pasado 24 de julio que se dio a conocer que el oficial de guardia perdió una pierna tras ser herido con un arma de fuego de otro compañero. Al mediodía de este viernes, se generó una intensa movilización de corporaciones de seguridad en un conocido motel de la ciudad de Lerdo, Durango, debido a un reporte sobre la presencia de personas indocumentadas en el lugar. Presuntamente se aseguró a dos ciudadanos centroamericanos. Fue cerca de las 12.15 de la tarde, cuando se recibió una llamada anónima sobre los hechos mencionados en el sistema estatal de emergencia. Al sitio ubicado sobre el periférico de la ciudad, acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Policía Estatal y Fuerza Metropolitana. El personal de la Guardia Nacional adscrito a la zona de la Laguna de Durango, fue el encargado de coordinar las operaciones y tomar conocimiento de los hechos. Luego de que el futbolista Javier Aquino sufriera una fractura de huesos en la nariz durante el encuentro de la League Cup ante el Real Lake City, este viernes, tras ser operado exitosamente, se ha dado a conocer el tiempo de recuperación que tendrá el volante. Será de 15 días y podrá ver acción con los tigres y podrá ver acción hasta el duelo que mantendrán los felinos contra los rayos de Necaxa.